hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a hablar sobre la suma de generadores de corriente alterna me han pedido algunos suscriptores que hable sobre la suma de generadores de corriente alterna en uno de los vídeos yo dije cómo sumar un generador eólico con un sistema solar y yo les decía que todo va a terminar en la batería cargándola con un generador eólico y a su vez cargándola con un equipo solar mientras la batería esté recibiendo las dos energías la eólica y la solar la suma se produce en la batería pero si queremos sumar dos generadores de corriente alterna supongamos que el eólico sea alterna es imposible sumarlo porque tiene que coincidir la frecuencia de ambos generadores para sumarlo normalmente se hacen cuando se suman dos generadores se hacen dos equipos iguales exactamente iguales y se suman en el eje en el caso de que sean rotativos como éste este un generador rotativo que puede ser impulsado por un motor de combustión como en este caso es esto en este caso la frecuencia va a depender de las revoluciones que tiene este motor porque porque va a ser la cantidad de veces que pase por segundo sobre el imán sobre el campo magnético sobre el campo magnético si va más rápido la frecuencia va a ser mayor si va más de verdad la frecuencia va a ser menor entonces casi imposible sumarlo por ejemplo yo lo quiero sumar a la red de 220 la red de 220 tiene 50 g para sumar este generador a una red de 50 tengo que producirle las revoluciones que necesita esto para producir en este lado 220 y 50 g porque podría producir 220 con 60 g 40 g o 20 g depende de las revoluciones también depende de la cantidad de polo que tiene porque mientras más rápido mayor frecuencia pero puede ir más lerdo y tener más polo y en definitiva la frecuencia es alta aunque vaya girando a bajas revoluciones más o menos esto quiero que explicarle para sumar dos generadores de 220 volt supongamos a nafta vamos a hablar de dos generadas tiene que estar el mismo voltaje que 220 con 220 y tiene que a su vez coincidir en frecuencia quiere decir que si uno de 50 g el otro también pero pasa otro inconveniente más que es el sincronismo que significa el sincronismo que la frecuencia a pesar de que sea igual tiene que estar en fase cuando uno sea positivo el otro también tiene que ser positivo porque si no están en fase olvídense no se puede sumar yo acá le voy a mostrar con un con dos transformadores que pasa cuando sumamos dos transformadores es lo mismo que si sumáramos dos generadores ya sea eólico oa combustión cualquier cosa es lo mismo pero se lo voy a mostrar con dos transformadores este transformador viene a ser un generador de corriente alterna y este otro generador de corriente alterna no importa que sean distintos en potencia pero si importa que sean iguales en la salida de voltaje y ahora que los voy a enchufar y voy a medir el voltaje acá entra la corriente a un primario y exactamente paralelo al otro primario acá lo ven ustedes yo en este momento tengo los dos generadores que en este caso son dos transformadores pero dos generadores de 12 volts voy a medir los 12 volts alterna 12 volts alterna voy a ponerlo en 12 volts alterna lo voy a poner esto lo más cerca posible para que ustedes lo vean y le voy a poner los contactos acá necesito dos pincitas que ya no la tengo siempre me pasa que no no termino de preparar al 100% el vídeo bueno voy a medir un generador 12 coma 8 12,9 puede demorar para que el foco de la cámara lo tome 13 a ver 13 está marcando 13 13 volts en corriente alterna voy a poner el otro generador que sería este y voy a medir la otra tensión en corriente alterna 12,8 están muy cerca no es problema si están un poquito desfasado uno tiene 13 y el otro 12,8 casi llegando a 13 estos dos transformadores si los puedo sumar que serían dos generadores porque lo puedo sumar porque la entrada están conectadas a la misma línea con la misma frecuencia y la salida que son los 12 volts van a ser exactamente con la misma frecuencia y en sincronía porque cuando el ciclo de un transformador es positivo el del otro también porque está puesto en paralelo en la entrada y alimentado por una red que está de frecuencia constante pero le voy a comentar algo más si yo pongo fuera de fase que sería invirtiendo estos cables yo acá les voy a ver si les muestro bien ya sabemos que la entrada es la misma entra en paralelo a uno y a otro yo voy a hacer una prueba voy a conectar un extremo y cuando voy a conectar el otro extremo veo que hay una chispa esa pequeña chispa se debe a que se ha desconectado uno de los transformadores yo lo voy a desconectar acá al moverlo se me desconectó uno de los transformadores acá vamos a hacerlo bien los dos transformadores en paralelo uno de los transformadores no estaba generando energía entonces el otro actuaba como una resistencia y este sería la línea va a entrar a un generador y en paralelo con el otro yo digo generador para que entiendan que un transformador también se puede sumar y es como un generador las dos están con la misma frecuencia y conectado a la misma red la salida debería ser con la misma frecuencia y la misma red en el caso de un generador ahí lo voy a enchufar giratorio tiene que conseguir las revoluciones ya le voy a explicar vamos a ir por parte es un poco complicado pero me dicen que lo explicara que no hay muchos vídeos entonces vamos a hacer el esfuerzo si yo me pruebo uno ahí hay 12 volts y de este lado hay 12 volts si yo sumo 12 y 12 hay 24 pero ahora yo voy a cambiar la entrada por la salida de uno de los transformadores y voy a conectarlo en paralelo con el otro fíjese que no pasa nada ahora se lo muestro acá está conectado en paralelo las dos salidas y en paralelo las dos entradas recién vieron la chispa porque no estaba en fase quiere decir que cuando a uno le entraba el positivo al otro le estaba entrando el negativo yo al invertir los cables los puse en fase y si se puede sumar mire no hay ningún efecto eléctrico acá porque son los dos están produciendo 12 volt en la misma frecuencia y en el mismo tiempo cuando uno es positivo el otro también es positivo entonces estoy sumando positivo y negativo en forma alternada aunque estén porque coincide el mismo tiempo en que uno es positivo con el mismo tiempo que el otro es negativo si yo hago una chispa acá voy a tener 12 volt el doble de ampere es bastante importante el chispazo si pongo en alambre lo va a fundir porque estoy formando un transformador de muchos ampere sumamente potente ahora le voy a volver a repetir si yo me equivoco y lo pongo fuera de fase fuera de fase fuera de sincronismo cuando uno es positivo el otro negativo acá se va a producir un chispazo enorme porque está fuera de fase quiere decir que para sumar dos generadores vuelvo a repetirlo porque eso tiene que quedar claro tiene que tener el mismo voltaje y la misma frecuencia cuando uno es positivo el otro también tiene que ser positivo en el caso de los generadores mecánico donde se produce la generación por el giro en el caso de este tipo de generadores y donde el motor es el que lo impulsa conviene unirlo al mismo eje y que sean iguales y cuando vamos a hacer la conexión acá primero medir que no que tenga los 220 volt y después ponerlo así va a ser un chispazo usted mide antes de ponerlo acá mide con el teste si el voltaje es muy alto está mal hay que darlo vuelta y ahí no va a haber ningún problema en unirlo porque los dos generadores van a estar saliendo en el mismo ritmo a la misma frecuencia y sincronizado yo ahora le voy a explicar en la pizarra algo más a ver si se aclara un poco por ejemplo acá acá tengo en el caso de los generadores eólicos en ese caso los generadores eólicos están distintas revoluciones tiene cada uno es muy difícil que haya un sincronismo entre un generador y el otro como lo suman entonces porque se están produciendo corriente alterna y a su vez cada generador está girando a un sismo distinto que puede estar más detenido más ligero depende la zona de viento aunque estén cerca como sumamos 50 o 20 o 30 generadores y cómo hacemos el sincronismo que lo que hacen es en este caso los generadores eólicos acá tengo a b c y d lo primero que hace cada generador lo llevan a corriente continua tiene un certificador porque porque la corriente continua usted la puede sumar como sumar unas baterías supongamos acá la batería 1 la batería 2 la suma en serie o la suma en paralelo los positivos juntos con los negativos juntos y no pasa nada no hay este problema de frecuencia porque la corriente continua es simplemente en un gráfico un voltaje que es una línea acá en el gráfico este esta línea esta línea es el voltaje de una corriente continua corriente continua si la corriente fuera alternada tiene un crecimiento llega al máximo llega al máximo y después baja por cero se hace negativa y vuelve a subir va creciendo hasta que se hace positivo máximo y va decreciendo hasta que se hace negativo mínimo cuando la corriente es continua como esto con el caso de las baterías se suman sin ningún problema entonces qué hacen los generadores primero rectifican todas las corrientes la suman y después hay un inversor inteligente que se engancha en la fase de 13 mil volt por ejemplo o de 380 en este caso de 13 mil porque estamos hablando de los aerogeneradores gigantes y hay un inversor inteligente que de continua que venía sumada de todos los equipos la traduce a corriente alternada pero este este inversor no es un inversor común por ejemplo este inversor que está acá me dicen mucho si lo pongo en la línea directo como le he mostrado yo que lo he hecho pero lo he hecho con inversores inteligentes y un inversor especial que primero primero que hace el inversor inteligente para inyectar a la línea primero lo prendo demora unos segundos toma la corriente de la línea la copia y después se monta sobre la corriente en cambio si pongo un inversor común como éste que lleva una batería por un lado y del otro lado mando dos baitas y la quiero meter en la línea olviden se va a explotar porque esta frecuencia a pesar de que la misma frecuencia y la misma el hacer y el mismo voltaje están sin sincronismo al no tener sincronismo no se pueden sumar ustedes vieron como ellos sumaban los transformadores en sincronismo porque porque la entrada ya estaba sincronizada pero si tengo 22 generadores distintos tengo que ponerlo en sincronismo los generadores en la usina están todos metidos en la misma línea formando un sistema interconectado de energía para todo el país por ejemplo un generador de hidroeléctrico de mendoza va a un género a una línea común que se encuentra con un generador de la línea en buenos aires o que se yo el córdoba en el sistema interconectado pero como hacen primero ponen a funcionar un el generador que se va a enganchar a la línea primero entra a funcionar a girar están midiendo la frecuencia cuando coincide la frecuencia con la frecuencia de la línea y a su vez el sincronismo en el sincronismo que significa que cuando una es positiva la otra también si no no nos sumamos va a haber una diferencia de potencial y va a haber una explosión bueno los generadores esos gigantes primero los ponen en movimiento sin conectarlo a la línea cuando llegan a la al voltaje correcto y se monta sobre la otra porque coincide la el ritmo ahí largan la palanca y se engancha y empiezan a generar todo sobre la misma línea no sé si sea complicado porque le estoy explicando que la energía alterna en dos generadores no es tan sencillo de poner cuando yo uní un inversor como éste no como éste sino uno inteligente puse una pantalla y inyectaba la línea y el medidor andaba para atrás el secreto estaba en el inversor no es cualquier inversor si yo pongo este inversor que es cualquier inversor a pesar de que coincide en voltaje no coincide en sincronismo esto coincide en voltaje y frecuencia pero no en sincronismo no puedo poner una variación por un lado y la otra por otro lado porque va a producirse que en este caso esta sería un generador y el otro andaría por otro lado andaría así es imposible de sumar para sumar tiene que coincidir en frecuencia en voltaje que es el máximo y a su vez la amplitud de onda todo tiene que ser una esta es una onda y la otra tiene que estar sumada dentro encima se tiene que montar cabalgar sobre la misma onda con la misma forma y el mismo diseño y dibujo de la de la sinusoide en una no se sumen no es tan fácil poner un generador y meterlo a la línea lo primero que hay que hacer es certificarlo supongamos que queremos sumar dos generadores primero lo llevamos a continua cargamos unas baterías es en el caso doméstico cargamos baterías en continua siempre si el generador eólico es de corriente alterna hay que certificarlo y poner su conector todo a que cargue la batería la única suma que va a ver ahí es la batería después de la batería también va a ser alimentado por un sistema solar pero después sale a un inversor como esto y lo más importante tiene que estar desconectada la línea de la calle porque como sé que esto se va a poner en la misma sincronía que la línea de la calle la única forma de lograr que se sincronice con la calle es buscar un inversor inteligente que lo primero que hace es buscar la línea entra acá dentro la línea un microchip analiza la frecuencia y el tiempo donde es positivo y donde es negativo y se cuelga automáticamente a la línea entonces si se puede inyectar espero que lo hayan entendido es después haré un vídeo más extenso o mejor dos generadores se pueden sumar si son sin mecánicos tienen que tener las mismas revoluciones la misma característica la misma frecuencia y a su vez estar en el mismo ritmo eso se logra uniendo los ejes por ejemplo y usando un solo motor que mueva los dos bueno amigos acá en los transformadores se los mostré el transformador es exactamente lo mismo que de dos generadores yo en el transformador tenía la línea a la misma frecuencia los dos y si no lo ponía en fase que era una una explosión porque cuando uno es negativo el otro es positivo no lo puedo poner en paralelo para ponerlo en paralelo tenía que buscar que los dos fases sean iguales que hice de vuelta a los cables y en ese momento dejó de conducir y empezaron a sumarse se sumó a la potencia de tal modo que yo pude quemar un alambre como este inmediatamente amigos es un poco complejo pero creo que lo han entendido y si no lo explicaría de nuevo muchas gracias y que veamos sigamos con los vídeos y que cada vez tengamos una comunidad más grande hasta la próxima